¿Qué más? Si no va a ser por votación, de manera democrática. El posicionamiento de ellos es decirle, ya analizamos, estuvimos con el señor gobernador, la propuesta es esta. Ahí les va. De primera, de primera, a la voz de ella, dice, tranquilos, tenemos la despensa. Luego, hay otra, hay otra, hay otra, escuchen primero. Y la otra es que de acuerdo a los protocolos, se levantaría muy posiblemente, o sí o sí, para empezar a trabajar ya a partir del próximo viernes. El día 20. Sí, pero espérense, ahí les va. Por eso hay que ponerlo en la casa. Y nosotros, ahí les va, si nosotros damos seis días más a la pandemia, muy probablemente bajen los contagios y ya se levante, para ustedes, se levanten y pueden trabajar a partir del siguiente viernes. Ah, qué bueno. Dándose la verdad. Por eso, por votación, ustedes van a escoger. Ustedes van a decir, sí, agarramos la despensa, lo esperamos hasta el jueves, porque el jueves nos tiene que avisar. Y lo hacemos así. ¡Oh! ¡O no! Y lo vamos. Por eso va a ser, por eso va a ser. A ver. Todos los vendedores, que reinstalar más por las áreas de trabajo, cuidando, tenemos que hacerlo por escrito, en un principio que nos está pidiendo, hacerlo llegar con el punto de la... ¡Precio! ...del planteamiento que estamos haciendo... A ver, compañeros. ...de que podamos instalar nuestras áreas... ...de que podamos... ...les ayudamos estos seis días... ...a romper la cadena... ...a ver, compañeros. Venimos haciendo la propuesta de regresar a nuestras áreas de trabajo. Nos piden que nos esperemos hasta el día jueves. Nuestra propuesta dice que fue muy bien vista por parte de los demás áreas, principalmente del sector salud, de que podamos regresar. Les ayudamos estos seis días a romper la cadena de contagio y que ha dado buenos resultados. Con la posibilidad es que el viernes nos integramos ya a nuestro trabajo. Nos están pidiendo, de aquí a jueves, que lo hagamos por escrito. Esta propuesta de regresar a nuestras áreas de trabajo... ...con la... ...con la... ...con los que estamos pidiendo de que... ...de que tenga dos lugares... ...lo necesitamos a un cuadro de tres metros... ...este... ...una distancia. ...la sana distancia, sigamos tres a los lugares de trabajo, que sea uno... O sea, todas esas cuestiones... ...hacerla por escrito. Eso... ...eh... ...eso... ...eh... ...yo... ...yo pauta a que el gobernador, junto con el área de salud y todos los que intervienen para... ...para... ...definir los... ...las restricciones que han dado a través del decreto... ...este... ...les pareció muy bien... ...que podemos... ...que no nada más somos nosotros, pero creo que nosotros... ...eso es mucho hincapié... ...de que... ...somos... ...los únicos... ...que hemos mostrado una... ...demanda muy sentida por parte de ustedes... ...y... ...entonces... ...la propuesta es... ...esperarnos hasta el día jueves... ...presentar nuestra propuesta por escrito... ...la van a presentar en la reunión del jueves... ...y el jueves en la tarde podríamos decir... ...como dijo el funcionario Írnica... ...que es... ...muy probable... ...que ya el viernes... ...ya estemos trabajando... ...en las condiciones que venimos cambiando... ...ahí les va... ...ahí les va... ...y si no se aprueba... ...ahí les va... ...y si no se aprueba... ...que dicen... ...no saben qué... ...la pueblo decidió... ...ahora sí... ...nos ponemos sí o sí... ...o sea, sí... ...eso es decir... ...no podemos... ...no podemos... ...no podemos... ...a que nos digan... ...no podemos... ...a que nos digan el jueves... ...sabe qué dijo mi mamá... ...que siempre no... ...y esperamos... ...no, ya no podemos esperarnos... ...por eso... ...ya el viernes nos podríamos... ...sí o sí... ...a que es este... ...desenciado... ...desenciado... ...por eso... ...desenciado... ...acepten la protesta... ...en las defensas... ...para qué se la dejamos abrir... ...por cómo... ...ahí les va... ...esto... ...esto... ...tiene que ser... ...una democracia... ...por mayoría... ...por mayoría... ...así que... ...a ver... ...de este lado los que sí... ...de este lado los que no por favor... ...los que acepten... ...a ver... ...los que acepten la propuesta...